hola qué tal amigos vamos a ahogar este juego que se llama chepo vamos a ver estamos probándolo de nuevo nos dice que ahogarlo fácil al parecer somos un zorrito que el que está aquí y estamos contando estos ritos o en realidad somos una oveja que estamos contando ovejas bueno chepo debe ser oveja zeta zeta hay miércoles está interesante a ver zeta al parecer tenemos que tenemos un primer trabajo muy difícil pero no te preocupes perdón mi inglés mi inglés es una porquería si no párenlo y tradúzcan lo por qué todo bueno así a seguir a ver izquierda derecha arriba listo uy al parecer nos tenemos que tirar por aquí la misión de hoy actualmente tarará y y si la especie en el universo preservar la especie en el universo uy se ve interesante este juego se ve genial pero hablan mucho mueble 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 no sé qué es lo que tengo que hacer pero no nos dirá no qué es esto a doble salto nos están explicando está difícil de controlar para que no lo voy a mentir listo a ver ahora sí hay fue madre listo pero me están haciendo aquí una una introducción para ser un ninja un la oveja la oveja ninja bueno la misión de hoy listo dará 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 una morchilita listo ay dios mío pero cuánto si le gusta hablar a ver qué pasó tengo que volver a subir hacia la parte de arriba vamos tú puedes oveja hijo de madre a la una a las dos y a las tres listo ya subimos ay genial ¿y esto qué es? ah puedo bajar así uy está muy elegante este juego empático ¿será que me atacará? bueno vamos a subir ah no no me hace nada solamente era vamos a subir ay hijo de madre eso es muy malo me voy a caer me voy a caer ay 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 sube sube no es que vaina tan difícil vamos a ver otra vez vamos ovejita ninja a ver cómo le enseñé eso es muy bonita si me puedo subir acá sí tin 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 va a ser no ah es fácil ya le cogí el tiro a ver me voy a poder comunicar con un boqui toqui boqui toqui o walkie toqui un radio listo listo sigamos ay qué pasó Zeta pero este juego está una elegancia está muy bueno ¿a qué puedo pasar? ¡ah! ¡jo de madre! a ver a ver qué dice aquí en la dirección tarararararara finalmente bueno qué es esto qué es esto ah tengo que apuntar Maldita sea Pero no me... Me tiró lejos A ver, lo voy a saltar Ah, listo ya Corre Está muy elegante ¿Qué es esa cosita verde que me persigue? Bueno, creo que fue lo que nos estaban diciendo hace un ratito A ver Tirirín, tirirín, tirirín Ah, ahora ya me puedo Ahí fue madre Ya sé cuál era el error que estaba cometiendo El error que estaba cometiendo Era presionarlo antes de poder este pasar Se ve una persona muy inútil Y esta plumita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Los bichos Uy, ¿dónde está mi vida? Creo que tengo que controlar mejor esta cosa Otra vez Listo Uy, aquí creo que me va a matar Ay, madre, hijo de madre Sal, 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 sal Ah, madre de vida Morrí Pero en plan Z Soy muy malo Listo A ver Había un bicho ahí metido Quién sabe qué sería Listo, vamos a seguir de derecho La abejita ninja Tengo que bajar acá Y después subir Uy, uy, uy Ay, hijo de madre Sube, sube, sube Sube, sube Sube, abejita No te des por vencida Eso A ver Tururún 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 Ah, hijo de madre Otra vez Está muy difícil Y aquí ¿Cómo hago para alcanzar eso? No hay otra cosa por aquí Pero me queda muy Ah, tengo que Pincharme Y subir No, no Sube, sube, sube Ah, madre de vida Menos una plumita Otra vez Vamos a intentar Esta tercera vez Si no podemos Buena suerte Lo vamos a seguir haciendo ¿O será que Será que habrá un poder? ¿O será que habrá un poder? A ver si no tengo eso Ahí sube, sube, sube A ver Bajamos así Tururún 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 No, no, no Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ay, dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Soy tan malo Ay, otra vez esto Vamos, otra vez Vamos, ovejitas Así podemos Solamente es con tiempo Listo, con tiempo Bajamos Listo, vamos Concéntrate Listo Ahí, listo Listo, corramos Eso Eso, sube, sube, sube Listo, ya lo cogimos acá Doble salto Z Eso Ay, no, otra vez No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Que la cago Z Uy, que la cago Ay, ahora caen Estas bichas A ver Caen cada Ahí fue, ahí fue, ahí fue Ay, me maté Bueno, pasé Hizo lo bueno Ay, por fin Ya no nos podemos estar Despreocupando por morir O no morir A ver, aquí no podemos pasar Tenemos que abrir primero esto Y aquí abrimos, ¿no? Está muy bueno este juego Al que esté mirando este video Se lo recomiendo Descarguen Opera GX Uy, uy, quieto, quieto Opera GX Uy, pero ¿por qué tan 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 suavecito Manda el disparo Ya sé entonces Cómo es Listo Ahí me maté Salga, salgase de ahí Muy bueno el jueguito Toca es tenerle Mucha puntería A esta vaina Morí Diablos Vamos otra vez Parece que otra vez Nos va a maquiar Un buen tiempo acá Corre, ovejita Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Me subí a esta vaina ¿Por qué no? Uy, cuidado Me tiró otra vez Contra esas chuzas A ver Doble salto Zeta A ver otra vez Al parecer Esto tiene como Su 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 cosito Ya sé Ya Ay, la cagué ¿Puedo pasar de un lado al otro? Por fin Eso es Vámonos ¿Esto qué es? Zeta Ah Uy, ahora está más difícil A ver Ay, tengo que pasar aquí A la de arriba Mmm, pero ¿Qué cosa más difícil? A ver Otra vez Ay Ay Me rompé Ay, por fin Que hay que no A ver Si me voy hacia allá No voy a poder Entonces tengo que Creo que suelo por acá A ver A ver Pasa por aquí Ay, la cagué Está difícil Está difícil Ay, me maté No Ya hay dos muertes ¿Qué pasa? A ver Espero poder Volver a pasar Esta que la tenía Ya como muy fácil Está muy sencilla A ver Esto Está muy sencilla Ahora Pero esta porquería Que muerro Bueno, ya pasé al menos Listo Ahora vamos a pasarnos Otra vez esto Tenemos que buscar A ver Listo Ya la cogimos Vamos a intentar Pasarnos por acá Uno Dos Tres Vamos No Ya no quiero pasar Muy bueno hacer juego Y todo Pero una porquería Estar muriendo tan rápido A ver Vamos a ver Ah, pero yo pasé Ah, no No guardé Ningún punto de control Ni nada Vamos a intentarlo La última vez La última vez Que vamos a intentar esto Y si pasamos bien Y si no Pues también Ay Que la cago Que la cago Ah, joder Madre Me alcancé a pasarla Sano y salvo ¿Qué todo? Ajo de madre La cagué La cagué otra vez Listo ya Ay, que la vuelvo a cagar Tengo que dejar De estar presionando Tanto esas teclas A ver Me voy pa' aquí Rita Ay, otra No va a poder Ay, mira Miserable Ahora sí Listo A ver Mira aquí Un bicho Por arriba O por debajo Por arriba O por debajo Entonces Uno Dos Tres Cuatro Pun Pun Cada tres Ay, pero si soy imbécil Ya no juego mal Bueno Este fue el jueguito Que acaban de ver Muy bueno Muy interesante Pero para las personas Que tenemos poca paciencia Es una cosa Hermosísima Así que Si les ha gustado el video Si lo quieren jugar Voy a dejar el link En la parte de abajo Recuerden que lo tienen que Utilizar con Opera GX Por si de pronto Quieren probarlo Nos vemos Hasta una próxima Bye bye Gracias por ver el video